Bueno, antes que nada, buenas noches. Así es, ya estamos finalizando con el día sábado. Gracias a Dios el tiempo nos viene acompañando. Venimos esquivando un poco la lluvia. Así que bueno, contentos por eso y bueno, contentos también por la concurrencia que hemos tenido en este torneo. ¿Cuántos es la importancia que tiene? Bueno, este es un circuito que se llama Circuito Serrano de Padel. Ya este es el tercer año consecutivo que lo organizamos. En este caso, la fecha pasada de enero y esta fecha de febrero es un torneo y tiene salida internacional. A los mejores clasificados los vamos a llevar a jugar a Chile, a Santiago de Chile específicamente, en el mes de marzo. Si no me equivoco es el fin del 22 de marzo. ¿Hay muchos carlospalsenses participando? Sí, así es. Tenemos este torneo, hemos tenido más de 70 parejas, lo cual son 140 jugadores, de los cuales tenemos mucha gente de Carlos Paz. Después tenemos, bueno, Acordo Capital, La Rioja, ha venido gente de Villa Dolores. Así que bueno, de todo lo que es el lado de Coquín, La Falda, Villa Yardino. Así que bueno, muy contentos por eso. ¿La edad de los participantes varía mucho? No, tenemos cinco categorías. Se divide segunda, tercera, unificada, y después va cuarta, quinta, sexta y séptima. Según, digamos, el nivel que tiene cada uno, juega cada categoría. Bien, bueno, ¿qué balance podés hacer? ¿Cómo les está yendo? Bien, el balance es altamente positivo. Obviamente hay cosas por mejorar, así que bueno, trabajamos en ello. Y bueno, como te dije antes, poco a poco ir puliendo y que cada vez salga mejor. ¿Se va a repetir en el año esto? Sí, nosotros tenemos nueve fechas al año que vamos a arrancar a partir de marzo. La fecha siguiente es el fin de semana del 9 y 10 de marzo. Ahí vamos a tener nueve fechas, una por mes. Y tenemos un cierre de año en el, si no me equivoco, es fin de semana del 8 de diciembre. Ahí hacemos el cierre de año. ¿Va creciendo este deporte en la ciudad? Sí, gracias a Dios. Nosotros, bueno, ya este es el quinto año del club. Ha crecido de forma increíble. Así que bueno, muy contento. Bueno, esperamos que se siga sumando gente al padel.